En el Campo Argentino de Polo se realizó la presentación de una nueva edición del Abierto Argentino de Pato. Hicimos entrevistas. Están todos invitados el día 17 de diciembre a las 16.30 horas al Campo Argentino de Polo en la cancha número 2. Están todos invitados. Muchas gracias. El 81 Abierto Argentino de Pato que jugaremos la final aquí en Palermo el día 17 de diciembre a las 4 y media de la tarde. Mira, para nosotros creo que cualquier deportista venía a jugar a la catedral, se le llama la catedral del pueblo, pero es la catedral para cualquier jugador que se haya ayudado a un caballo alguna vez a hacer algún tipo de deporte. Creo que jugar acá es la meca, es el lugar máximo para estar. ¿En qué momento del Pato estamos aquí en Argentina? Mira, hoy estamos en un momento, creo que como todo el país, de transición. Fueron dos años muy difíciles los últimos, pero creo que el deporte está creciendo mucho a nivel de sponsors, a nivel de televisación, de medios que nos están dando muchas manos, bueno, como ustedes, como ESPN y como otros diarios. O sea, creo que estamos tratando de despegar en un contexto bastante difícil. Como deporte nacional, ¿cuán importante es que todos ayudemos a que crezcan? Mira, el DS, como vos bien lo decís, somos el deporte nacional, somos el deporte más antiguo que se practica en este país. De hecho, data de 1600, el primer escrito que hay sobre el pato es de 1600, pero bueno, creo que es importante que todo el mundo lo conozca, que se enseñe en los colegios, que los chicos sepan que es el deporte nacional. Todo buenísimo, de fútbol, somos campeones mundiales, es lo más grande del planeta, pero creo que nuestras raíces, nuestro deporte es el pato. Creo que es la unión máxima, creo que es la conjunción perfecta entre un animal y un humano, y sobre todo cuando ves a los jinetes de pato lo que son, arriba de un caballo, parece en uno. Directamente no podés distinguir quién es el animal y quién es el jinete por lo bien que se conectan entre los dos. Si hablamos de ventaja, ¿qué tipo de equipos van a estar jugando acá? Mira, vas a tener a San Patricio, que es el último bicampeón, que tiene 36 goles de ventaja, donde juegan los hermanos Taberna, juega Tommy Gelli, que es el último limpia de plata, es un gran equipo. Después tenemos al equipo de la tribu, que tiene 32 goles de ventaja, donde va a estar jugando Ariel Tapia, que es otro de nuestras grandes leyendas, nuestros grandes jugadores de la historia del pato. Y después el equipo del Ciasco, con un equipo que ya tiene 28 goles, donde juega como figura Justo Bermúdez y Federico Ferraris, que tratarán de dar el batacazo este año con un gran equipo. Están todos invitados el día 17 de diciembre, a las 16.30 horas, al campo argentino de Bede Polo, en la cancha número 2. Están todos invitados. Muchas gracias. La verdad que es un orgullo bárbaro poder estar acá, poder participar nuevamente de un abierto. Así que bueno, vamos a encararlo de la mejor manera posible. Muy contento ahora con esto que se dio de una presentación de camiseta acá en Palermo. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para volver a estar acá en la final. Bueno, tener la posibilidad de jugar en Palermo, ¿qué significa para todos los panteros? Nada, para los panteros poder estar en Palermo es lo más grande que pueda haber. Es el triunfo máximo que hay en el deporte. Poder levantar la copa de plata, el pato de plata, sería un orgullo. Es lo más deseado de uno. Bueno, ¿qué significa para Pergamino también estar vos? Y yo podiendo estar representando a Pergamino, bueno, hoy en día con los chicos del SIASCO que me invitaron a jugar. Es un orgullo bárbaro. Mucho apoyo también del lado de Pergamino. Así que muy contento, muy contento con esto. Todo lo mejor, ¿eh? Muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentos. Arranca ahora en 10 días, ya arranca el abierto, así que encararlo con todo. Bueno, en este caso como patero, jugar en Palermo, ¿qué significa? No, es lo más lindo. Todos esperamos ese día. Tratar de ganar la clasificación para llegar lo mejor posible. Bueno, y San Patricio, contanos un poco la historia del club. Bueno, San Patricio, la historia del club se fundó en Marcos Paz, cerca de Las Heras. Entonces, si no tengo mal entendido, el padre de Luis Neufor, Fernando con Neufor. Y bueno, jugaron muchos abiertos. Tanto Luis con Martín Salaberry, Fernando Salaberry. Nada, la verdad que tiene una historia muy grande. ¿Cómo ves el trabajo que vienen haciendo desde la federación para que siga creciendo? No, la verdad que lo veo muy bien. Están con muchas ganas, eso está muy bueno. La verdad que estar acá presentando a los equipos y eso es un avance muy grande. Y nada, estamos muy contentos. Muchas gracias. Bueno, no, la verdad que es muy bueno siempre. Está muy bueno jugar el abierto, así que nada, con muchas ganas. ¿Cómo ves el trabajo que viene haciendo la federación para que crezca el esfuerzo? No, siempre eso es un trabajo muy duro. Todos los años trabajamos para mejorar y la verdad que... Sí, está muy bien, todo bien, muy bien. Muy lindo hoy, este año. Bueno, la tribu, ¿qué nos podés contar un poco de este año? La tribu, bueno, nada, es un club ya con mucha trayectoria. Viene jugando el abierto en los últimos años, al cual yo no estaba en ese equipo. Yo entré este año y la verdad que es un orgullo poder jugar para esta camiseta. Como siempre el deporte nacional, que entre todos tenemos que apoyarlo para que crezca, ¿no? Sí, la verdad que es un deporte que es muy lindo, que tiene todas las cualidades, como adrenalina, como, no sé, todo tiene. Pero sí, también a la vez es caro, así que nada, necesitamos un apoyo todo el tiempo de colaboración y siempre necesitamos algún sponsor, así que nada, se está trabajando muy duro para eso. Bien, muchas gracias. Nos vamos a puesto viejo porque se jugó la Ladies Cup Liliana Forrester con la participación de seis equipos femeninos. Una muy buena organización y también estuvimos presentes hablando con las protagonistas, en este caso junto a Mercedes Prario, que nos contó cómo nació este torneo y cómo se dio la organización del mismo. Vamos a la entrevista. Bueno, hola Mechi, gracias por la entrevista. Felicitaciones por el torneo. ¿Cómo viste la organización del torneo de Ladies Cup? Bueno, el torneo salió hermoso. La Ladies Cup contó con cuatro equipos. Vinieron chicas de Pilar. Fue un nivel de diez goles femenino. Salieron partidos muy parejos, una final muy linda y por suerte todas nos divertimos y nos llevamos muchos premios. Bueno, genial, eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, contame qué se siente jugar acá en Puesto Viejo. Bueno, yo aparte de ser organizadora del torneo, juego acá. Cuido acá mis caballos y es un polo de familia, polo con amigos. Siempre venía a pasarla bien. Jugamos prácticas todas las semanas. Así que para mí es un placer ser parte de esta familia, con Jeremy y con Liliana, que siempre están apoyando en todo. Y las chicas se fueron todas contentas con la cancha, con los referees, con toda la organización. Buenísimo. Bueno, ¿dónde se repite el año que viene la Copa? Se repite el año que viene la temporada chica y en la temporada grande lo volvemos a hacer. Bueno, buenísimo. Entonces nos estaremos viendo. Bueno, nos vemos en marzo. Muchas gracias por venir. Vale, gracias. Y ya estamos en La Dolfina viendo las imágenes de lo que fue el memorial para Dato Chevivé, este joven jugador que hace dos años nos dejó. Y por supuesto, una persona que amaba la vida, el deporte, los caballos y por supuesto, el polo. Aquí vemos las imágenes del partido Exhibición jugado en La Dolfina con la presencia de Adolfo y Poroto Cambiazo, G.J. Tarango también, Perón Stirling y por supuesto, James B., el padre de Chevy, quien todos los años viene a Argentina a participar de la temporada y la cancha principal del club que recibió a esta exhibición en homenaje y en recuerdo de quien fuera un gran jugador malayo, que también toda la familia ha hecho mucho por el crecimiento del polo de menores. De hecho, todos los hijos de James B. que aprendieron y mejoraron su juego durante las temporadas argentinas en las escuelas de polo de menores. Y eso es lo importante, poder colaborar para que día a día haya mayor cantidad de jugadores de polo en el mundo. Y ya nos metemos en el momento más emocionante y emotivo de esta exhibición. El espacio armado en homenaje a Chevy y aquí James B. junto a Eduardo Gregui disfrutando de este evento y la Asociación Argentina de Creadores de Caballos de Polo que premió a Dolfina Barcelona. Y aquí todos los jugadores lo vemos en imagen a Tito La Rosa también de la Dolfina y quien estuvo a cargo junto a Marco Villasboa de la organización y todo este gran equipo de la Dolfina que trabajan constantemente para buscar la excelencia como lo demuestra el club oriundo de Canimelas. Aquí están los jugadores que recibieron sus placas y por supuesto las palabras de James B. en agradecimiento a toda la familia Cambiasso y a los jugadores que participaron. Después B. entregando una donación para el crecimiento del polo de menores y finalmente el premio para Adolfo Cambiasso. Hablamos con James B. Y esto nos contó. Aquí estamos con James B. Bueno, James tell us your feelings to play this memorial. Oh, it's like my son is around. He's still alive. And today is an auspicious day that we are playing for his cup in memory. and suddenly the weather in Argentina today is the best day. It's very good for polo and I think he's up there bless us to give us a good weather. in your polo history you enjoy a lot of checkers with all your families and that's important. yes playing polo is like it's it's a family bonding and we read each other's character the strength and weaknesses Allí pasaba este evento memorial polo day de dato Chevy B. Nos reencontramos la próxima semana. gracias por acompañarnos.